Evangelion, Berserk y hasta Godzilla son obras con un impacto abrumador sobre nuestra cultura. Lo curioso es que no son obras positivas o optimistas. No tratan sobre las hazañas de héroes brillantes o lugares donde todos son felices, sino de sentimientos oscuros y negativos como la depresión, la tristeza y el remordimiento. Shinji, Asuka y Rey pasan casi toda su serie mostrando diferentes caras de la depresión y el vacío existencial. Guts, como su armadura Berserk, va muriendo lentamente mientras oculta todo su dolor y sufrimiento bajo una capa de furia y sed de venganza destructiva. Y en las historias más crudas de Godzilla, en su intento de poder sobrevivir, el pueblo japonés no solo enfrenta el castigo del monstruo, también se ve obligado a chocar contra sus contradicciones y la sombra de su identidad histórica. Como que sería lógico pensar que ver historias oscuras y depresivas solo sirve para que nos hundamos más en la desesperación y la tristeza. Pero muchas veces pareciera todo lo contrario. Sí, a veces parece que entre más jodida, más oscura y más depresiva sea la obra, nos ayuda a pasar peores momentos y hasta nos hace sentir mejor. Justo hay un popular video donde un tipo cuenta que gracias a Dark Souls y su aplastante dificultad, que no tiene piedad con el jugador, se ayudó a irse levantando y lidiando poco a poco con su depresión. Porque era justo la falta de misericordia del juego la que le hacía recordar a cómo se sentía, a cómo veía su propia vida. El cómo todo parecía tan difícil, tan desesperanzador, tan riesgoso, pero a diferencia de lo que le decía a su depresión, de que no importaba nada de lo que hiciera y nada iba a cambiar. Al contrario, pasaba que por más difícil que fuera el juego, mientras él siguiera intentándolo, mientras no se rindiera, poco a poco iba llegando más y más lejos, obteniendo mucha satisfacción con cada jefe que vencía, no gracias a que el juego se lo hubiera regalado, sino gracias a la habilidad que iba construyendo él con su determinación. Sí, irónicamente, algo negativo generó un impacto positivo dentro de esta persona. Algo que va muy en contra del discursito popular de las redes sociales, donde te venden que la cura, o incluso la vacuna para la tristeza y la depresión, es siempre tener pensamientos positivos y optimistas. Que hay que gritar, hay que repetir estas palabras del bien como si fueran oraciones mágicas. Yo soy feliz, soy muy feliz, el universo todo me lo dará. Hay que alejarse de todo lo depresivo, todo lo oscuro, todas las personas que veas que no estén siempre sonriendo, solo restan a tu vida. Discursitos que, como ya lo sabrán, me parecen completa y estúpida basura. Sí, no niego que a veces sí que necesitamos ser optimistas para ver algunas cosas de la vida, pero por lo mismo, a veces necesitamos ser negativos porque también eso es parte de la vida. Es que, como ya lo hemos visto varias veces, a veces el que más persigue, más huye. O en otras palabras, si tienes que estar gritando cada 5 minutos que estás muy feliz para que la gente te crea que eres feliz, solo es demostrar que no eres feliz realmente. Y es que, algo muy importante que muchas veces se nos olvida, es que a veces tanta positividad y optimismo no nos hacen sentir mejor, al contrario, solo nos enferman. Por el simple hecho de que es muy desgastante estar todo el tiempo con el esfuerzo de sonreír y actuar como si no pasara nada. No, de hecho a veces lo que necesitamos es dejar de cargar con este peso, de sentirnos obligados a parecer invencibles, de poder al fin gritar, poder enojarnos, poder llorar, poder quejarnos, patalear, decir que no estamos contentos, o por lo menos poder gritar una grosería y decir, ¿Por qué? ¿Por qué esto no sale como esperaba? Si no podemos hacer esto, si no podemos tener ese lado de la vida también, hasta la, entre comillas, felicidad, se vuelve autodestructiva. Con gente obsesionada por no tener ni un solo error, por trabajar hasta el último minuto del día para progresar más, por obligarse a asistir a todas las reuniones, a todos los eventos, a todas las invitaciones, a jamás decir que no, e incluso preferir no seguir viviendo si siente que no puede llenar las expectativas del mundo. Y es que, una de las razones por las que nos seducen historias desgarradoras como Monster o Parasite, es porque tocan estos aspectos de la psicología que nuestra sociedad no habla abiertamente, por la idea de que, hey, si hablamos de cosas negativas, la gente se va a sentir negativo. Entonces, lo mejor que podemos hacer para tratar con la depresión, la ansiedad y la tristeza, es no hablar de ellas. Así la gente no dice, ah, pues como nadie me habló de tristeza, no voy a estar triste hoy, ¿verdad? Ah, y si pasa que les llega a dar depresión, ansiedad o tristeza, ah, pues buena suerte, traten de no hablar de ello, porque recuerden, ¿qué tal que su negatividad hace que los demás tengan negatividad, no? Así como si la depresión fuera tos y se la fueras a pasar a alguien más. Sí, hablamos de una situación bastante ridícula, porque por más que lo quieras negar, por más que quieras no pensar en ello, todo eso sigue estando ahí. Todos estos sentimientos no son errores, sino son parte de nosotros. El miedo, la decepción, la frustración, el remordimiento, la furia, la tristeza. Y la gente no es tonta, la gente lo sabe. Por eso, inevitablemente, aunque se lo nieguen, aunque quieran ser señor y señora positivos, terminan siendo seducidos por estas historias. Porque justo esta es la clave de por qué a veces las obras más depresivas y oscuras son las que más nos levantan el ánimo. Porque cuando te sientes mal, no te sientes como Superman, ni mucho menos como Batman. Te sientes como un villano, como un ser sucio, alguien imperfecto que no se merece nada. Te sientes todo lo contrario de lo que ves en la mayoría de las historias como las telenovelas o la mayoría de los enunciados e ideas que da la autoayuda en la que tanto se basan muchos padres para lidiar con sus hijos. Esas que dicen que las personas que están tristes, o ya ni siquiera eso, simplemente las personas que no están completamente bien, que no están absolutamente felices todo el tiempo, son personas incompletas, son personas que están mal, están enfermos. O a veces directamente son los villanos de cualquier historia. Vampiros energéticos, gente que va por ahí con su negatividad, sus problemas y sus quejas, devorándote todo, todo, todo. No, tú tienes que huir de eso. Tienes que siempre estar forzando la sonrisa. Así que lo que dicen es que si ves a una persona que no siempre esté sonriendo, que no siempre esté feliz, que no siempre sienta que tiene un cohete atorado en el trasero, te dicen que lo que debes de hacer es evadirlas, o por el contrario, insultarlos, atacarlos, recordarles lo mal que están, hasta que un día por arte de magia se vuelvan perfectos. Sí, lo sé, lo sé. De verdad esto suena bien tonto, suena una exageración. Pero de verdad, cada que sale una obra que toca un tema adulto, un tema serio, un tema pues que mortifica y preocupa, no tardan en saltar a las asociaciones de familias que no solo lo quieren prohibir dentro de su propia familia, sino que además buscan censurarlo, que no exista la historia, que nadie nunca hable de eso. Así que cuando nos sentimos mal, no solo nos sentimos mal, también nos sentimos mal por sentirnos mal. O sea, nos sentimos como el villano, como el tarado, como el tonto, el sonso, que ves cómo está la cosa y tú todavía te pones triste y estresado tonto. Entonces es más sencillo que un personaje que está en la mierda, como un Peter Parker, un Gatz o un Thorfinn. Ah, no más, es literalmente yo, yo soy ese. Ojo, con esto no digo que una clásica historia de Superman no pueda animarnos tan bien. Para nada. Solo digo que en ocasiones no necesitamos un símbolo brillante de lo que podemos llegar a ser, sino un símbolo sucio e imperfecto de cómo podemos llegar a estar. Y es que a menudo en estas historias el mayor problema, el mayor error, está dentro de los protagonistas. Raramente suele ser un villano. Normalmente es la posibilidad de que el héroe se rinda o incluso que se convierta en un monstruo o en un villano. A veces el personaje es tan común como nosotros, o incluso peor aún, es visto como una lacra de la sociedad, un simple y patético fracasado. Alguien cuya mayor odisea y de lo que se va a tratar principalmente la obra es intentar volverse una persona normal, o por lo menos una persona que sienta que no decepciona a los demás. Sí, a veces el reto final es conseguir hacer algo que parece muy básico, algo que parece muy ridículo, como simplemente aprender a sonreír, empezar a creer que vale la pena conocer gente, salir, exponerse a los errores de la vida. Por esto, quizá lo más importante de estas historias es que los problemas que presenta rara vez se solucionan con un poder mágico o algo parecido. De hecho, a veces los problemas ni se solucionan realmente, porque lo importante en realidad suele ser el shock de realidad que hará que el protagonista evolucione o que nosotros como espectadores evolucionemos viendo cómo el protagonista cae por no aceptar la realidad. Hablo de esos momentos en los que una obra nos expone algo cruel, algo difícil de aceptar, porque es algo que destruye parte de nuestra inocencia sobre la vida, sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Por ejemplo, en la tumba de las luciérnagas, cuando ves la horrible naturaleza de la guerra y cómo retuerce la naturaleza humana, como incluso todo el optimismo y las ganas de triunfar, no pueden oponerse a la magnitud que tienen ciertas catástrofes. En Godzilla Minus, lo duro que es la aceptación, lo duro que es seguir después de haber vivido un pasado horrible. Pero como siempre es un buen momento para intentar cambiar, incluso cuando todo parece que está peor que nunca. O en Evangelion, cuando Shinji deja de huir de las personas y empieza a aceptar que, si quiere ser querido y querer a otros, inevitablemente va a salir lastimado y va a lastimar a otros, porque así es como es el amor. Por lo que entonces tiene que dejar de huir del dolor para poder empezar a vivir. O ya incluso, como nos pasa a nosotros, justo cuando estas historias más nos pegan, que tenemos algún familiar enfermo y no queremos que se vaya, quisiéramos encontrar la cura mágica que lo salve, que mañana despierte bien. Pero al final, tristemente, la vida no es un anime. O una película. Y lo que tendremos que hacer, pues va a ser aceptar que lo vamos a perder. Sí, la historia no se resuelve por un power-up mágico o algo por el estilo. Tampoco se resuelve porque las cosas se solucionen. Se resuelve porque tú evolucionas como persona. Por esto es que es especialmente horrible y desesperanzador lo que le vienen haciendo a personajes como Spider-Man o hasta Batman, que no los dejan crecer. Los hacen olvidar las lecciones que ya aprendieron una y otra vez y los vuelven a refundir en los mismos pozos de siempre. Batman acepta que puede ser amado y puede ser feliz y empieza a ser más Bruce Wayne, pero después ya no, otra vez vuelve a ser Batman que no quiere estar con nadie, que es ansioso y de todo se preocupa. Y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Esto pasa por las empresas que no suelen saber muy bien qué hacer con estos personajes y en parte también por los lectores que como ellos mismos no quieren avanzar, pues tampoco quieren que sus personajes avancen. O sea, es así como de que ¡Ay no! ¡Qué feo ver sufrir a mi personaje! Al siguiente episodio le empieza a ir bien ¡Ay no! Como que ya, ya! O sea, ya cansa, ¿no? Y aparte como que esto ya ni es realista, esto ya no tiene sentido. O sea, llega un punto en el cual la gente identifica que ¡realista! Se refiere a algo oscuro, se refiere a una serie de puro sufrimiento y depresión. Cuando no, también en la vida real existe la felicidad y la alegría. Por esto mismo es que hay gente que parece que cree que si Peter Parker no tiene diarrea, 10 exámenes, que perdió el Cruz Azul y 3 peleas con villanos en un solo cómic aunque ya tenga 80 años, pues simplemente es aburrido. No, es que ¿dónde está el reto? O sea, yo quiero ver cómo Peter Parker se sobrepone a que el Cruz Azul perdió y que es pobre y que no tiene dinero y que está enfermo. No, es que Peter Parker para ser divertido tiene que seguir atrapado en los mismos problemas que yo sigo atrapado. crecer, evolucionar, que tus problemas son otros. Eso no, eso es aburrido. Es que para que Peter Parker sea divertido tiene que ser literalmente yo. No así de que le vaya mal sino de que tenga mis exactos mismos problemas. No puede tener novia mientras yo no tenga novia porque si no, ya a Peter Parker ya se le fue el chiste y ahora sí es un personaje muy aburrido. Y lo peor de todo es que cuando les dan lo que quieren y ahora sí, Spider-Man siempre regresa a estar en la mierda cada cinco meses, igual se aburren. O sea, si hay un público que comete el error de creer que lo que hace buenas a estas historias depresivas o negativas es cuánto dolor, cuánta autocompasión le metan. Así de que sí, sí, no, y luego el Spider-Man después de que se cae pierde el cruz azul por oleada y aparte en casa. Oh, sí, sí, mira, el Spider-Man ahora está llorando, está llorando inconsolablemente y aparte de eso un perro se lo acaba de cagar. Oh, sí, es lo mejor, ahora sí, esto es una buena historia depresiva más de sentir mejor conmigo mismo porque a mí no me va tan mal y por lo mismo se pierden lo verdaderamente importante que es la madurez, la madurez de que incluso con poderes tenemos que aceptar que hay cosas que no podemos cambiar y las que sí podemos cambiar siempre exigirán que estemos dispuestos a sacrificar algo de nosotros. Creo que una de las mejores películas más recientes que reflejan esto es Sueños de Robot o mi amigo el robot es una historia que no tiene un final feliz pero tiene un final feliz de una manera humana de una manera de algo que te podría pasar en la vida real que de hecho es muy probable que te pase en la vida real y es que tristemente con este error de andar repitiendo una y otra vez a los personajes para que siempre estén en la basura y así el público esté extasiado con su sufrimiento solo perpetúas más uno de los errores contra los que tanto luchan las mejores obras depresivas y negativas que hay y es esta idea de que tú no eres tu enfermedad tú no eres tu malestar tú no eres tu tristeza sí hay personas que tienen miedo de curarse o de superar sus problemas creen que en el momento en el que estén felices y sonrían ahora la vida va a ser aburrida ya nada va a tener sentido creen que su tristeza y su sufrimiento es lo que le da sentido a todo que es una manera de pagar por un error que es una manera de crecer que es una manera de ve tú a saber lo que quieras pero no tú no eres tu dolor más bien tú eres a pesar de tu dolor y te diré algo ser feliz no va a ser el final de todos los problemas ni el inicio de una vida aburrida ser feliz es el principio de una vida que igual sigue teniendo problemas pero no es un maldito infierno y es que para terminar en la vida real como en muchas de estas obras no hay finales felices definitivos y eso no está mal porque eso no significa que no podamos ser felices porque mientras no nos rindamos siempre podremos aprender crecer mejorar y con ello no solo volver a ser más felices como cuando éramos ingenuos sino también encontrar nuevos modos de felicidad que solo vienen cuando logras estar en paz contigo mismo cuando logras aceptar eso que no puedes cambiar y te determinas a luchar por eso que sí puedes cambiar si te ha gustado cuéntame cuál es la obra más oscura depresiva negativa que te ha ayudado a pasar un mal momento de verdad sería algo bien interesante de leerlo porque reitero creo que esto no se suele hablar tanto no se suele ser como que muy común porque tenemos esta idea de que solo por hablar de la tristeza o estas cosas pues la gente se va a poner triste cuando no a veces ya está triste pero como nadie quiere hablar de la tristeza solo es como no no todo bien wey todo bien te lo juro va muy bien todo en fin una última pregunta les gustaría que le dedique un video en específico a una de estas obras depresivas y negativas dígase por ejemplo la del perrito y el robot dígase otra más por favor déjenlo en los comentarios me encantaría leerlos y tal vez si le va bien este video nos animamos y lo hacemos de verdad gracias en fin sin más por un momento se despide Cordura recuerda que nuestra interpretación de la felicidad es artificial y al y al